Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Que para chavales, como lo llamo Estamos aquí chicos en un nuevo video de Roblox Volvemos chicos a un titel Boxing Game, vamos a irse recompensando OLE Volvemos chicos a un titel Boxing Game chavales, porque tenemos Nuevo código T, aparte de este último Código que ha sido publicado, en este mismo video Encontrarás el resto de códigos que hay activos En el juego, si por lo que sea Hay alguno que esté caducado, por favor, me lo ponéis Por comentarios, vale, y ahora dicho, vale Vamos al lío, para canjear los códigos del juego Tenemos que ver aquí donde pone códigos Vale, y aquí donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado chicos Y que nos va a dar 5 spins, es Money Fixes Vale, este es el último código que ha sido publicado Aquí en un titel Boxing Game Vamos a canjear chicos 5 giritos para nosotros Flipalo chavales, pide a tu y cudi Y no te voy a estudiar el video que tenemos más Ahí tienes el resto de códigos El primer código de todos chicos es The Light Apology Es un código que nos va a dar dinerito Son dos códigos de dinero Y uno de spins Vale, de 15 spins The Light Apology Canjeamos chicos Más uno de dinero Más uno de dinero Pedazo de code, pedazo de code El segundo código chicos También es un código de dinero Nos va a dar un poquito más de dinero Por supuesto, el código es OneGR Vale, OneGR Bueno, canjeando chicos Nos da 11.200 de dinero Perfecto Y el tercer y último código que no hemos canjeado todavía en el Y el tercer y último código que no hemos canjeado todavía en el canal Es VG Forever Vale, que es un código que nos va a dar 15 spins Vale, codigazo del copón de vuelo Canjeamos 15 giritos Y lo dicho, no te vayas a estudiar el video que tenemos más códigos, eh Ahí los tienes The Laging Zone Vale, que es un código que nos va a dar spins Creo que 20 Si la memoria no me falla, creo que son 20 spins Efectivamente, 20 giritos para nosotros También tenemos este código What, what, what Vale, que también nos va a dar spins Tres veces what Canjeamos chicos 5 giritos más Ya son 25 giritos, eh Y el tercer código que no hemos canjeado todavía es este Valrog Vale, que nos va a dar, creo que es un emote gratis Vale, vamos a ver, vamos a ver si nos da el emote Ah no, os he caído chavales 5 giritos Piedazo de codices, eh Eh, pero no te vayas a estudiar el video que tenemos más códigos, eh Ahí los tienes El primer código chicos es un código que nos va a dar un emote gratis El código es Vegetta Vale, con una G y una T solo Vegetta Vamos a canjearlo chicos Vegetta 7, 7, 7 Y nos va a dar un emote totalmente gratis Dame un amarillo, dame un amarillo Uy, 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 uy Vegetable Bueno, no está mal, no está mal El siguiente código chicos Es un código que nos va a dar dinero El código es Yamcha Es un código que creo que nos va a dar 7.000 pavazos, eh Poca broma los 7.000 pavazos Código Yamcha Ahí lo teníamos, 7.000 de dinero Vamos Yo tengo 164.000 Soy rico, soy rico Cronos Vale, que nos van a dar recompensas en el juego Normalmente son spins También nos van a dar Dos códigos nos van a dar emotes Vale, spins y emotes Y dinero también De todo chaval Cronos Primero cajeamos Este nos da 3 giritos También tenemos este Y post return Vale, que nos va a dar Este nos va a dar 10 Y post return Cajeamos 10 giritos El siguiente emote es este Free emote 2 Vale, también Codigazo del copone Bueno Vamos a darle aquí A ver que me da Canjeate Dame algo bueno Dame algo bueno Sí, 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 sí Vamos Vamos El que yo quería Pedazo de emotes, eh Pedazo de... Dale un like, hombre Si te han gustado los emotes que te han regalado Pégale un like al vídeo, hombre Y ahora chavales Vamos a repasar ya los códigos Antiguos ¿Vale? Códigos antiguos que ya Bueno, que seguramente Muchos de vosotros ya los tenéis cajeados Pero si no los has cajeados Ponlos Que te va a dar cositas, chicos Cash, cash, cash ¿Vale? Código que nos va a dar Pues yo creo que un poquito de cash, ¿no? Este código funciona ¿Vale? Poner ya usado Funciona El siguiente es este How to work ¿Vale? Que también nos va a dar spins Codigazo del copone Funciona También tenemos este Coanims ¿Vale? Que nos va a dar 3.000 pavetes Código que nos va a dar dinerito ¡Olé! También tenemos este More cash Código que también nos da pasta Codigazo del copone bueno ¡Olé! También tenemos este Random code Código perfecto para poner ahora mismo ¡Olé! También funciona este 200.000 ¿Vale? Pedazo de copone chavales 200.000 Lleva ya tiempo ya con nosotros Y sigue funcionando Y los tres últimos son Teleport ¿Vale? Que nos da spins Y los dos mejores códigos De dinero Y ahora te voy a decir Los dos códigos Y los dos mejores códigos Chavales De pasta De todo el juego Free crates ¿Vale? Que nos da 12.500 pavos Código del copone bueno Y el último es Pocket Chains ¿Vale? Que nos da 2.000 También Pedazo de code Chavales ¡Olé! Uy, me he metido aquí A espestear Chavales Madre mía ¿Dónde me he metido? Bueno, chavales Bueno, hasta aquí llegó El vídeo de hoy Espero que este vídeo Llegué por lo menos A 5.000 likes Y te voy a dejar ahí Un par de videítos Todos guapos Para que sigas Cajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!